¡Suscríbete! Nano Club, Urbanización Mérida al lado del Consulado de Colombia Chiglan Boutique, Centro Comercial Galería Cinemar y Centro Comercial La Estación Barrio Obrero Comercial Lemoy, Calle 4 entre carreras 8 y 9 Centro Electrocables del Centro, todo lo que da corriente y algo más Caros Tienda, Centro Comercial Boulevard Los Mangos, Calle 11 Barrio Obrero Moa Café, Centro Comercial Barrio Obrero Mall, arroba Somos Moa Es Moca Café, Calle 11, esquina Carrera 23, Barrio Obrero Posada, Casa Sol, Avenida 4 entre calles 15 y 16 Mérida La Abadía Restaurant, Avenida 3 entre calles 13 y 14 Mérida La aventura de hoy comienza en La Grita Esta ciudad conocida por ser sede del Santuario del Santo Cristo Por sus pastelitos andinos, la popular quesadilla, sus dulces tradicionales Y por tener un ícoro nacional en Liceo Militar Jauregui Hola, bienvenidos a este nuevo destino Hoy conoceremos la bella tierra La Grita Conocida como la ciudad Atenas del Táchira Yo soy Joana Guerrero y los invito a ponerse filas a disfrutarlo Porque esto comienza así Recibe a los propios visitantes en su terminal de pasajeros Don Rafael Duque Donde se cubren rutas para diferentes destinos regionales y nacionales Al llegar a La Grita, observamos el Santuario Santo Cristo Que fue construido para albergar a todos los devotos que hacen cita cada 6 de agosto De allí recorrimos unos cuantos kilómetros y llegamos a la Basílica Que se encuentra en la Plaza Bolívar Donde el Padre Lecomuseno Hernández nos bendijo y envió un saludo cordial a todos los feligreses Bueno, un saludo muy especial al programa Ponte Pilas Que en este momento nos invita a todos a participar de la visita a esta gran Basílica Santuario del Santo Cristo de los Milagros de La Grita Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una invitación Especialmente a conocer nuestras hermosuras de Iglesias del Táchira Especialmente la Basílica del Espíritu Santo de La Grita Donde reside y donde está esta imagen de hace 407 años Como es la imagen milagrosa del Santo Cristo de La Grita También a su vez, quiero aprovechar de que A pesar de que se está en reconstrucción el Santo Cristo O en restauración la Basílica también Pues queremos aprovechar la oportunidad de este programa Para invitar a todo el pueblo tachirense, a todo el pueblo venezolano Para que asista de una manera especial como peregrinos A esta hermosísima Basílica Recordemos que el Santo Cristo es el ícono religioso Patrono del Táchira, patrono de los Andes venezolanos Y con él que nos ayude a caminar junto a Jesús Para que así podamos nosotros cada día Poner nuestra fe, nuestra esperanza En aquel que tiene el rostro sereno, mirada profunda Y que nos invita cada día a ser mejores y auténticos cristianos Allí cerca de la Basílica está un lugar fijo Para visitar donde se degustan los conocidos pastelitos Que a toda hora caen bien Una tradición de la Grita Mi abuela era hija de un libanés Pero nació acá en la Grita Y ese libanés le enseñó a hacer una masa tipo árabe Que es la que actualmente todavía vendemos Que tienen 105 años de tradición Es una masa que no absorbe grasa Tipo el pan árabe que no absorbe grasa Así es, a eso se debe el éxito Que tengamos tres generaciones Empezó en 1913 Empezó a vender los desayunos con un pastelito extra Que le daba el desayuno Ese pastelito, eso empezó en Sabana Grande Luego se traslada aquí a la Grita Compra esta casa Que fue la primera casa curada Y funda la Pensión Venezuela Que todo el mundo la llamaba Pensión La Turca Porque realmente no la conocía como Pensión Venezuela Aquí hacía almuerzos, desayunos Y siguió la tradición Después siguió mi madre La que también aparece en el cuadro La segunda generación Y mi persona la tercera generación Y la cuarta generación está en Barquisimeto Solamente pastelito y empanadas El pastel es de carne, de queso, de pollo De guayaba con queso Y en Semana Santa se hacen de atún y de cazón Que son exquisitos Para Semana Santa son los predilectos No solo se conocen los pasteles por esta zona del Táchira Sino la popular y aclamada quesadilla La cual aprendimos a hacer con Eduardo Vega Y así mantener la tradición que ha perdurado por tantos años La quesadilla es un pan tradicional de la Grita Por muchos años, muchas décadas Hemos tenido esa tradición para el pueblo del Táchira y Venezuela Las personas vienen y visitan a Santo Cristo Dan una vuelta por cada panadería Y se llevan su bolsita de quesadillas Eso es siempre La quesadilla es un pan de masa semidulce Ella se hace una arepita Y luego se le colocan cinco pico de... Queda como una estrella Es un pan, como lo dije, semidulce Y encima lleva una torta de queso Una crema de queso Que es lo que llaman el quiso de la quesadilla Es como un postre tradicional de aquí de la Grita Como ya lo dije Y no falta en el hogar de cada gritense todos los días Bueno, le invitamos a toda la gente que nos ven Para que vengan a la Grita Prueben sus ricas quesadillas Y no olvidar de visitar a Santo Cristo de la Grita La ciudad cuenta con múltiples iglesias Que guardan leyendas e imágenes muy veneradas Dos de estas son las del Santo Cristo Y la de Nuestra Señora de los Ángeles Ambas muy conocidas por ser inmensas estructuras Y albergar las imágenes que han hecho favores A miles de feligreses Seguimos instalados en la Grita Y en la Plaza Jauregui Donde se encuentra el Paseo Artesanal Allí hay un mundo de creatividad Personas con mucha dedicación y amabilidad Como la de Carmen Varela Nos encontramos en el Paseo Artesanal La Grita Estamos cerca de la Iglesia de los Ángeles En el mismo Parque Jauregui Nosotros tenemos mucha artesanía Pertenecemos al Artesano de Jauregui A Soarca La profesora Josefina Rey Pues es la directora pues de esto La jefa de esto Que nos ha llevado Nos ha inculcado todas estas cosas Para nosotros poder tenerles a ustedes todo esto Tenemos también En la Casa de la Cultura Tenemos la Escuela del Artesano Le digo la Escuela del Artesano Porque todas las personas Que nos encontramos acá En este Paseo Hemos pertenecido a esta artesanía A este ciclo pues Que lo tiene la señora Josefina Rey A cargo de ella Pues los estamos invitando Porque aquí tenemos mucha mercancía Sobre todo para llevar a ustedes Algún regalito Algún recuerdo Para cualquier sitio Que ustedes quieran ir Llevar una presentación Para algún amigo La familia Cualquier cosa Bueno los invitamos a todos ustedes Para que pasen por acá Cuando visiten La Grita Pasen por aquí Por este paseo artesanal Los tenemos invitados a todos Y que tengan un día fabuloso Ya luego de tanto caminar Disfrutar del clima agradable Y de la hospitalidad del Gritense Nos hacía falta un plato más fuerte Preguntamos Y nos recomendaron este en particular Es un puerto que está ubicado en España Y siempre nos ha gustado su historia La historia que tiene Don Quijote de la Mancha Y de ahí es donde salió este proyecto Que es un proyecto familiar Fue creado entre tres hermanos Que desde un principio quisieron Presentarles a La Grita Un ambiente diferente Para venir a compartir en familia Para compartir con amigos Y a su vez también Es ofrecerles a la colectividad general Vénganse a empresas Para sus reuniones Queremos ofrecerles a todos Nuestros platos En especial nuestras papas locas Que fue con lo que más Fueron conocido aquí Son un servicio de papas Que vienen con nuestra salsa de la casa Y a la gente le ha gustado mucho También tenemos nuestros platos fuertes Carne, pollo, ensalada La deliciosa pasta robertina Que es la especialidad de la casa también Y entre otras especialidades Nosotros trabajamos con comida rápida Y comida fuerte, digamos así Para el día y la noche El que quiera comerse una pasta en la noche Lo puede hacer El que quiera comerse una hamburguesa En el día también Y bienvenidos todos Bueno, y así recargamos las pilas Para continuar este paseo por La Grita Y en cuanto a historia Alrededor de la Plaza Sucre Está la Casa de Bolívar Famosa porque en ella Pernoctó el libertador Simón Bolívar En su paso por la ciudad Cuando empezaba la campaña admirable de 1813 También a pocos metros de la Casa del Libertador Se encuentra el Liceo Militar Jauregui Institución donde han estudiado Insignes personalidades del país No basta con decir que el ciudadano gritense Es muy trabajador y cordial Sino que además le gusta innovar Y para confirmarlo Esta familia nos contó de su idea hecha realidad Bueno, es una empresa que nace familiar Y pues, este, todos los productos que se venden aquí O la comida que se prepara Es ahumada La carne es ahumada Todos los productos son ahumados Y bueno, la idea es extendernos a nivel nacional Primeramente Dios Y bueno, es un proyecto familiar con mi esposa Y con mis dos hijos Prestar un servicio, primero de buena calidad Segundo, que el cliente quede satisfecho Con el producto que se consume en nuestra empresa Y bueno, es marcar la diferencia Porque las hamburguesas no son a la leña Lo del concepto de nosotros es ahumado Todo lo que se venden es un concepto ahumado Y bueno, a nivel nacional Dios mediante Ya va a comenzar con el muerto Se ofrece la mini bandida para los niños Que es croqueta de carne También tenemos la bandida 1 de carne Que son 120 gramos También hay pepitos Y cada croqueta de carne son de 120 gramos Después a futuro También empezamos a sacar Lo que son almuerzos Costillas de cerdo ahumada Alas de pollo Ahumadas Y picantes Todo nuestro concepto es ahumado Estamos ubicados en La Grita Le hacemos una invitación Para que prueben nuestros productos Y nuestros platos aquí Y es que los mercados Siempre revelan Y hablan por sí solos de su gente Pues en el mercado de La Grita Lo que no hay Igual se lo buscamos Es su eslogan Porque hay desde una bomba Verduras, carnes y hasta ropa Al salir del mercado Caminamos unas cuadras Buscando algún lugar Que llamara nuestra atención Y no lo hicimos en vano Porque dimos en el blanco Un lugar especial aquí En La Grita Estado Táchira Donde ofrecemos nuestro servicio En el salón de fiestas Comidas especializadas en carnes Pizzas, pastas Todo lo preparamos aquí Realizamos nuestras pastas En el curso de todos estos años Que hemos aprendido En lo que es el trato a la carne Y de esa forma Que las personas Queden más contentas Es un local muy cómodo Acogedor No es nada Algo histórico Como es una vaquera Lo que nos trae A nuestros antepasados Aquí en las regiones andinas Los invitamos a todos Que compartan con nosotros Y que degusten Nuestra extensa variedad gastronómica Y de esa forma Ya es un buen concepto De un lugar especial Aquí en La Grita Estado Táchira Esto fue todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Al máximo Será hasta una próxima edición Pero no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Arroba PontePilas TV Y si quieres hacer contacto Con nosotros Escríbenos a nuestro correo electrónico PontePilas TV Arroba Hotmail Punto com Y visita nuestra página web Triple W Punto PontePilas TV Punto com Punto B Chao Barrio Obrero Mall Arroba Somos More Es Moca Café Calle 11 Esquina Carrera 23 Barrio Obrero Posada Casa Sol Avenida 4 Entre calles 15 y 16 Mérida Lavadía Restaurante Avenida 3 Entre calles 13 y 14 Mérida Banco Bento Banco Bento Arroba Hotmail